Un diálogo que se nos presenta a cada uno de nosotros como esa invitación a que nosotros vayamos mucho más allá de lo que serían las normas, mucho más allá de lo que serían los cultos o el culto. Porque a veces nosotros ponemos la norma por delante y caemos en eso que Jesús criticaba tanto que era el fariseísmo. Entonces nosotros nos aplicamos tanto a las normas que caemos siendo fariseos ante esa norma, limitándonos de todos los fariseos y no atendiendo lo que es en realidad. Dice el Señor que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No cumpliendo las leyes, no cumpliendo, ¿no es cierto?, esa adoración según el momento. Tengo que ir a adorar a Dios en día y en tal hora. No, a Dios lo tengo que adorar todos los días, a Dios lo tengo que adorar en todos los momentos. Dios está por encima de todas las normas, por encima de todas las leyes, ¿no es cierto? Y de la misma manera que a esta mujer se le abrió la mente, se le abrió el corazón y pudo reconocer la presencia del Mesías, cuando nosotros comencemos a abrir nuestra mente, cuando nosotros comencemos a abrir nuestro corazón, también vamos a lograr a reconocer a Dios en el corazón de nuestros hermanos. También vamos a reconocer al otro como hermano, también vamos a reconocer al otro como hijo de Dios y por lo tanto nos vamos a abrir a esa relación íntima, a esa relación personal con ese otro, ¿no es cierto?, que en definitiva es el necesitado, con ese otro que es el que está padeciendo, con ese otro que es el que está sufriendo. Así yo tengo que encontrar la presencia de Dios. Allí yo tengo que orientar mi vida para que hacer realidad esa adoración al Espíritu y en verdad, esa adoración a ese Cristo, a ese Dios que camina junto a nosotros. Una vez que la mujer logró abrir su mente y su corazón, dice la palabra al Señor que salió a anunciar, salió a decirle a los demás integrantes del pueblo de San María, ha encontrado al Mesías, ha encontrado al Señor, venga. Y después, no es cierto, cuando el Señor se tuvo dos días con ellos, dice que le pedía que se quedaran y que le dijeran a las mujeres, ahora creemos, no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos experimentado. O sea, a Dios lo vamos a reconocer desde una experiencia íntima, desde una experiencia personal, desde el encuentro. Me encuentro con Dios, dejo de lado todas mis preocupaciones, dejo de lado todas mis ambiciones, dejo de lado todo aquello que me pueda llegar a estar perturbando, todo aquello que me pueda estar molestando, todo aquello que me pueda estar distrayendo para encontrarme con Cristo, para encontrarme con Dios. Y Dios está presente ahí en el Sagrado. Dios está presente, está en silencio y me está esperando. ¿Para qué? Pues para que yo venga y plantee mi vida, para que yo venga y haga palabra mi corazón, para que yo venga y le cuente cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis necesidades y a partir de allí, pues es el mismo Dios, no es cierto, que se encarga de guiar mis pasos para que yo pueda llegar a encontrar esa solución a mi existencia, para que yo pueda tener, no es cierto, esa vida entre ellos.